Buenos días, hermanos. Celebramos hoy el viernes de la segunda semana del Tiempo Ordinario. Continuamos con el primer libro de Samuel, saltamos al capítulo 24 y hoy escuchamos una lectura un poquito larga, pero muy bonita. En aquellos días, Saúl tomó tres mil hombres escogidos de todo Israel y marchó en busca de David y su gente frente a Surea y Elín. Llegó a un correal de ovejas junto al camino donde había una cueva. Saúl entró a hacer sus necesidades mientras David y sus hombres se encontraban al fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron, este es el día del que te dijo el Señor, yo entregaré a tus enemigos en tu mano, haz con él lo que te parezca mejor. David se levantó y cortó sin ser visto la horla del manto de Saúl. Después de ello, sintió pesar por haber cortado la horla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, el Señor me libre de obrar así contra mi amo el ungido del Señor, alargando mi mano contra él, pues es el ungido del Señor. David disuació a sus hombres con esas palabras y no les dejó alzarse contra Saúl. Este salió de la cueva y siguió su camino. A continuación, David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl. Oh rey, mi Señor. Saúl miró hacia atrás. David se inclinó rostro a tierra y se postró y dijo a Saúl, ¿por qué haces caso a las palabras que dice la gente? David busca tu desgracia. Tus ojos han visto hoy mismo en la cueva que el Señor te ha entregado en mi mano. Han hablado de matarte, pero te he perdonado, diciéndome, no alargaré la mano contra mi amo, pues es el ungido del Señor. Padre mío, mira por un momento la orla de tu manto en mi mano. Se la he cortado y no te he matado. Comprenderás bien que no hay en mí ni maldad ni culpa y que no te he ofendido. Tú, en cambio, estás buscando mi vida para arrebatármela. Que el Señor juzgue entre los dos y me haga justicia. Pero mi mano no estará contra ti, como dice el antiguo proverbio. De los malos sale maldad, pero en mí no hay maldad. ¿A quién has salido a buscar el rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto, a una simple pulga. El Señor sea juez y juzgue entre nosotros. Juzgará, defenderá mi causa y me hará justicia, librándome de tu mano. Cuando David acabó de dirigir estas palabras a Saúl, este dijo. ¿Es hasta tu voz, David, hijo mío? Saúl levantó la voz llorando y siguió diciendo. Eres mejor que yo, pues tú me tratas bien, mientras que yo te trato mal. Hoy has puesto de manifiesto tu bondad para conmigo, pues el Señor te ha puesto en mis manos y tú no me has matado. Si uno encuentra a su enemigo, le dejas seguir por las buenas el camino. Que el Señor te recompense el favor que hoy me has hecho. Ahora sé que has de reinar y que en tu mano se consolidará la realizada Israel. Fijaos qué apasionante la lectura. Saúl era el rey de Israel. El Señor lo rechazó. El Señor eligió a David. Saúl cogió envidia de David. Saúl quiere matar a David. A Jonatán, como escuchamos ayer, le disuade. La gente le envenena. Busca a David para matarlo. David se esconde en la cueva. Pero David reconoce que Saúl fue ungido por el Señor y respeta su vida. Le corta la horna del manto simplemente para mostrarle que lo ha tenido en sus manos. Bueno, la escena es sobrecogedora. No es tenderle la mano contra él porque es el ungido del Señor. Dice David que es perseguido por Saúl. Teniéndole a su merced, sin embargo, no levantó la mano. Por respeto, por temor de Dios, no decidió acudir a la venganza. Por eso, fijaos que bonito que al final Saúl reconoce que David es el que verdaderamente ha de reinar. Aunque no por eso cambia hacia él sus sentimientos porque acabarán pudiendo más en él la envidia y la soberbia. El perdón otorgado por David a su mayor enemigo es el ejemplo perfecto. Se pudo vengar y no lo hizo. Guardado del mal por temor de Dios. Esto es lo que nosotros como cristianos tenemos que aprender a vivir. En ese gesto es donde Saúl reconoce la grandeza de David. Ahora sé que es de reinar. Que el Señor te lo recompense. Porque en el fondo, ¿quién merece más ser el rey? El que más ama. El que sabe perdonar. El que tiene compasión. Lo mismo tenemos que aprender a vivir nosotros. A vivir el amor. A vivir el perdón. San León Magno exhorta al perdón. Acordándonos de nuestras debilidades, dice, que nos han hecho caer en toda clase de faltas. Guardémonos de descuidar este remedio primordial del perdón. Perdonemos para que se nos perdone. Concedamos la gracia que nosotros pedimos. No busquemos la venganza, ya que nosotros mismos suplicamos a Dios que perdone nuestras faltas y pecados. No nos hagamos el sordo a los gemidos de quien nos necesita. Que Dios os bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.